1. Tras. Tras. Aclarado. Cuatro. Buen recommended. Vamos desde la fuente. Vente acá. Siguiente redacción. Vamos allá. Arriba Congratulations. Dime the Address. Anyone that has us . Y體한다. Retend the bow to here. Wally. With respect to the mustache. I really want to talk about this again and... they make sure... Bueno, mi nombre es Sara Polera, yo soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad del Valle, de nuevo semestre. Hace tres años y medio hago parte del grupo de Carmen López Meosquera. Este es un grupo que surge en el año 1968, fundado por la maestra Carmen López. A su fallecimiento en el año 1993, más o menos, he licenciado Emerson Castañeda, pues asume, digamos, la dirección del grupo y le da el nombre de Carmen López Meosquera en homenaje a la maestra. Desde el 2009, completamente, que es como mi vinculación al grupo, pues cuando llegué me encontré con una enorme necesidad, que era que el grupo no tenía una estructura, digamos, organizacional muy bien definida. Todos los procesos se daban DMs, digamos, había una comunicación descendente muy fuerte. Entonces, no había, digamos, como unos términos medios o como una parte donde descargar muchas de esas informaciones o de esas tareas que el grupo debía realizar. Entonces, empezamos el proceso con mis compañeros para generar unos comités, y el grupo funciona por parte de una figura de comités, para tratar de organizar un poco los trabajos que se debían llevar al interior del grupo. Entonces, se generó el comité de comunicaciones, se generó el comité socioeconómico, se generó el comité de vestuarios y parafernalias, se generó un comité académico y se generó un comité de logística. La función principal era como nombrar unas cabezas de grupos, unos encargados por cada comité, para empezar, digamos, a vaciar toda esa información que Emerson estaba recibiendo, de imitaciones, de eventos, de vestuarios, y que él pudiese, digamos, delegar en esas cabezas las informaciones pertinentes para cada una y empezar a dinamizar el trabajo. Al principio fue muy difícil porque Emerson llevaba muchísimo tiempo trabajando solo, entonces todo, pues quería hacerlo él, no delegaba correctamente las funciones, entonces eso, digamos, que torpedió un poco el proceso. Entonces, ¿cómo buscamos, digamos, darle una solución a eso? Hicimos un trabajo de grupo por medio de unas dinámicas grupales apoyadas con unos profesionales en recreación que hay en el área, y entonces por medio de unos juegos donde teníamos que trabajar en grupo y que un solo elemento del grupo fallara, pues nos hacía perder el juego, ayudó de pronto un poco como a comprender la función de la organización y de por qué teníamos que tener una cultura organizacional, digamos, apta para el espacio del grupo de danza, porque todos somos estudiantes, muchos trabajan, hay otros que solamente se dedican, digamos, a sus labores académicas, pero igual todo eso requiere unas ocupaciones, y no necesariamente podemos estar dispuestos al 100% para el grupo. Hay que pensar en el nivel artístico, hay que pensar en los vestuarios, si están limpios, si están sucios, hay que pensar en que si vamos a salir se necesita una logística, que no podemos emprender los 50, hay que pensar en que el grupo tiene que generar unas propuestas de comunicación para mostrarse en otras partes del mundo, pero para mostrarse aquí mismo en la universidad. Entonces, todo lo que son, digamos, los informes, el brochure del grupo, que hay que pensar también que un grupo artístico necesita, digamos, fotografías, necesita videos y cómo generar, digamos, también la conciencia, además, de que los procesos de comunicación no son solamente de radio o son solamente de televisión, o que las empresas no los necesitan. Entonces, el grupo fue como un primer escenario donde mi profesión, digamos, empezó a jalar, porque logré, apoyando mi clave hasta con otras profesiones, y como generando un trabajo multidisciplinar, demostrarle a él mismo que necesitábamos una cultura organizacional apta para el grupo, y que era necesario que él empezara a delegar, que empezara a aprender a vaciar esas informaciones pertinentes para cada comité, para poder dinamizar de esa manera, pues, como los espacios de comunicación. ¡Gracias! Bueno, desde mi entrada a Carmen López, como me cortaba ahorita, fueron muchos los cambios que se dieron y la misión y la visión fue uno de los procesos que pasó, digamos, por una revisión exhaustiva porque nosotros considerábamos que si bien la gente puede pensar, bueno, ¿qué misión puede tener un grupo de danza más que bailar? ¿Qué misión más que, digamos, salir del país? Para nosotros es importante vernos como embajadores de la cultura, de una cultura general, de una cultura que llega a todo el mundo, pero también de una cultura que puede hacer cosas por otras personas. Entonces, para nosotros es importante o fue importante en el momento de replantear la misión y la visión de Carmen López, no solamente vernos como un grupo de danza que espera, claro, está como todos, salir y viajar por el mundo, recorrerse Colombia y poder traer muchas historias personales, muchas historias grupales, sino también como por medio de nuestras pequeñas historias, de nuestras micro historias, generar una gran historia que involucre a mucha gente, que permita que haya un paso generacional por el grupo, pero que además por medio de talleres, de foros, de visitas, podamos influir y repercutir en otros sectores de la ciudad que están alejados de la universidad y que no tienen, digamos, una formación o más bien un recurso para adquirir formadores o para contratar personas que sigan un proceso de coordinación en muchos aspectos, no solamente de danza o de arte, sino de formación académica en general. Entonces, aprovechando un poco la multiplicidad de saberes que se reúne en Carmen López, hicimos un proceso de preguntar, de instalar primero, como bueno, ¿cuál pensabas para vos que es el fuerte de Carmen López? ¿Cuál crees que tiene que ser la misión de Carmen López? ¿Y cuál crees que debe ser la misión del grupo a 5 o 10 años? Contanos un poco de eso. Y cada uno de los integrantes fue generando, digamos, lo que él pensaba que era el fuerte del grupo, uno resaltaba en lo artístico, otro resaltaba en lo humano, otro resaltaba lo técnico. Entonces, fue como agrupar todo eso para entonces desencadenar en que, bueno, la misión principal del grupo Carmen López Mosquera es ser embajador de folclor colombiano tradicional, dentro y fuera del país. Nos interesa conservar la tradición porque estamos en tiempos muy apurados, en tiempos muy tecnológicos y necesitamos siempre estar conectados con la esencia. Entonces, para nosotros es fundamental conservar el saber tradicional en la danza. Entonces, la visión del grupo Carmen López, bueno, la visión que nos planteamos en ese momento fue salir a recorrer el mundo, conseguir, pues, unos apoyos, digamos, internacionales y nacionales para llevar nuestra cultura a otras partes del mundo. Esa visión puede parecer muy prometedora y, bueno, sí, ¿cómo la logro? Bueno, desde ahí se estableció un proceso muy fuerte con el grupo de comunicación, con el comité de comunicación, porque éramos los encargados entonces de empezar a generar lo que el grupo necesitaba para cumplir con esa visión. Entonces, generamos un brochure, generamos unos videos de muestra, empezamos a consultar festivales de danza en el mundo, nacionalmente. Carmen López tiene un festival de danza que se llama El Dejando Huella, y entonces era como establecer redes, hacer contactos, ilan, para que muchos grupos vinieran a Cali y para nosotros también poder ir a otras partes del mundo y mostrar nuestro trabajo. Al día de hoy, en el 2014, Carmen López, pues, tiene ya un número infinito de giras, pero para mostrarlo más el año pasado, en agosto, estuvieron mis compañeros por Europa y antes, en el 2011, fuimos a una gira por Estados Unidos, entonces es muy importante, digamos, ver cómo ese proceso se ha ido consolidando, cómo están las redes, cómo ya... En Europa existe una figura de manager para los grupos artísticos o culturales que lo que hace es como que te contacta, toma tus datos en algún festival y cuando él se entera que hay una cadena de festivales que te pueden interesar, te contacta, te dice, hey, mira, hay estos festivales, si les interesa, si no les interesa. Entonces, nosotros ya tenemos, digamos, un contacto bastante amplio con personajes que están tanto en Europa como en Estados Unidos y que están ayudándonos a hacer ese trabajo. Siempre que, digamos, otra de las figuras que logramos instituir, que ha sido una de las más importantes, a mi juicio, porque debe pasar todo tipo de procesos por ahí, es la figura de la evaluación. Generar una matriz DOPA cada vez que Carmen López hace algo, cada vez que nos reunimos, cada vez que hay una presentación, cada vez que hay un proceso, por ejemplo, los grados en el grupo, hay un proceso a seguir, tú entras, haces la audición para entrar, pasas al semillero, del semillero pasas a la transición y de la transición te gradúas para formar parte del representativo. Bueno, todos estos procesos, así tal cual numeramos, se evalúan a través de una matriz DOPA. Y ha sido muy gratificante ver cómo se ha dado el proceso de poder llegar un poco al punto de entrar a convertir esas debilidades en fortalezas, o de ver, digamos, cómo empezar a trastocar eso que a veces uno dice, no, es que mira, la gente no viene, es que mira, el nivel artístico baja, es que... Bueno, ¿cómo entonces vamos a hacer para convertir esas debilidades a fortalezas, a cosas que nos ayuden, y a que el grupo se muestre de una manera distinta? Bueno, ¿qué repercusión ha tenido esto? Bueno, primero, ¿cómo lo hemos hecho? A través de talleres, hemos motivado mucho a la gente, hemos implementado formas de ensayos, o sea, los ensayos no siempre tienen la misma dinámica, entonces ya no solamente se trabaja a nivel artístico, sino que además trabajamos expresión, trabajamos disociación corporal, postura, entonces, otros ejercicios que complementan la danza, que la fortalecen además, y que nos ayudan a que la gente se sienta participante del proceso. Para llevar, digamos, también un control, implementamos los listados, que nos pareció importante porque a veces los procesos artísticos tienden a ser muy devoluntarios, y eso hace que a veces las continuidades sean un poco fluctuantes, entonces los listados nos permiten no solamente saber por qué contamos, sino saber cuántos somos en realidad, porque pasa mucho que a veces tú no vienes, entonces no te cuentan, mientras que si tú estás en el listado, si tú estás firmando o estás allí consignado, por lo menos nosotros sabemos que tú haces parte de esto, que es la organización, Carmen López. A veces el requerir, digamos, contrataciones, o el no poder hacer ciertas cosas amparados en la figura universitaria del grupo de danza, nos llevó a algo que fue la creación de la Fundación Carmen López Mosquera. Este fue un proceso adelantado por los egresados, y parte desde los del representativo actual, porque nos interesaba que el grupo de danza no solamente fuese el estandarte a mostrar de la universidad, que nos llevaran a ser representativos por la universidad, sino que todo el trabajo que les he comentado, los talleres, las disertaciones, los debates que a veces se presentan, digamos, en escenarios de danza, pues que todo esto, la investigación, además, pudiese llevarse a otros escenarios, que, digamos, la figura del grupo universitario no nos lo permitía. Entonces, la creación, como ya habíamos adelantado todo el proceso de la visión, de la visión, de unos objetivos, de unos valores del grupo, nos ayudó, pues, a que ese proceso se facilitara y pudiésemos crear la Fundación Carmen López Mosquera. Bueno, mi nombre es Sara Joana Joleda Unillo, soy estudiante de Comunicación Social de noveno semestre en la Universidad del Valle. Hace tres años y medio hago parte del grupo de danzas culturicas Carmen López Mosquera y la invitación es para que no solamente los que me están viendo y están vinculados con las artes, sino todos los que van a ser testigos de esta puesta en escena se vinculen a los procesos artísticos. No solamente necesitas bailar o saber rapear o saber, digamos, expresar algo denominado arte por la academia para generar un proceso artístico. Las ideas, la creación, todo eso hace parte del proceso artístico y es necesario que empecemos a movilizarnos en pro de ello. Carmen López nació de una idea súper chiquita que se le ocurrió a la maestra y la universidad no la reconoció. Pasaron muchos años, de hecho tuvo que fallecer para que la universidad la reconociera. Yo creo que en tu entorno, en tu escuela, en tu colegio, en tu instituto, en todas partes, podés generar procesos pequeños, que son procesos artísticos y culturales y que lo van a motivar y a mejorar la vida de muchísima gente. Así que la invitación es para que todo el mundo se vincule, para que hagamos proyectos artísticos, académicos de investigación y que propiciemos nuevas cosas. Somos una generación de cambio y así hay que creernos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!